El nuevo disco de Arjona, Circo Soledad, la paciencia de Arjona, la gentileza de Arjona de haber venido al programa, es el mejor pretexto para repasar su vida al estilo de la casa, al estilo de CNN en español. Lo digo porque en 2012 los detractores de Arjona se inventan una marcha anti-Arjona bajo un lema, bajo un lema tremendo. No más poesía falsa. Y la convocaron a través de las redes sociales. La verdad es que en la red ha habido cosas muy duras contigo, muy crueles, unos memes muy crueles. ¿Cómo tú encajas todo eso? ¿Cuántas veces googleas tu nombre? No, nunca, nunca, nunca. ¿De verdad, de verdad? Nunca, por Dios. No, pero esa marcha fue falsa, además nunca existió. Nunca se iba a dar. Fue justamente el año en el que yo me independicé. ¿Y no habrá sido una contraofensiva a la disquera? Ah, no sé, no, no. Bueno, este tipo de cosas que se dan ahora en las redes donde la gente es envalentonada, sin un nombre y sin una cara, dice cualquier cosa. No es tan idiota el que lo escribe como el que lo toma en cuenta. Exacto. No hables mal de mí si no has hablado conmigo. No hables de mi trabajo si no lo has escuchado. Hay un montón de personajes por ahí que les da por ponerle el sello a algo para subirse al conglomerado de la gente que piensa determinada cosa. Hay muchos pseudo intelectuales muy peligrosos que dicen que Catedral es un libro muy fácil de leer. Y no se atreven a decir que es un libro que se lee cuesta arriba. ¿Tú dices el de Raymond Carver? No, 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 no. Conversación en Catedral. Ah, en la Catedral, el de... ya, ya. Hay libros que para los pseudo intelectuales tienes que levantar la mano y decir me encanta. Y yo dejé de participar en esa cosa porque es aburrido. O sea, ¿tú crees que el de Joyce es aburrido y punto? No, no, no. Yo tengo mi concepto. Yo tengo... el concepto mío literario es que si un libro no me golpea, yo me leí cualquier cosa. O sea, si te compraste las obras de Lenin, tú es que tú eres masoquista, hijo. Si un libro no me golpea emocionalmente, las primeras 30 páginas lo dejo. Yo lo tiro, si yo lo puedo. Yo lo tiro, no tiene derecho ningún tipo en este mundo a dejarme 30 páginas sin golpearme emocionalmente. Pero para algunos... Y con las películas igual, ¿eh? Para algunos, ¿me entiendes? Y con las películas igual. Yo quiero que me pasen cosas. No me sumo a los grupillos. Entonces, este... el híbrido en el que me convertí en el camino, el que venía de decir Jesús verbo no sustantivo si el norte fuera el sur, pero que también dijo te conozco o desnuda, generó que la gente no sabía. Este es el cantautor, este es un cantante de baladas, ¿este qué es? Y a mí me encanta estar ahí. Exacto. A mí me gusta estar ahí. Yo no pertenezco a ningún gueto. Yo no quedo bien con nadie. A mí me gustan las mujeres más que la política. Estoy... soy consciente, soy consciente de los problemas sociales. Yo pensé que iba a decir, a mí me gustan las mujeres más que los hombres. Ah, bien, hermano. No. Soy consciente de las cuestiones sociales. Me apunto para hablar de ellas. Digo exactamente lo que pienso. Pero no me quedo ahí. Me gusta hablar de otras cosas. Y no... por ejemplo, señores, las cuatro décadas, que cualquiera... le pegaste al target perfecto. Una canción que apareció ahí porque un músico que trabajaba conmigo se la regaló a su mujer y le hizo el arreglo, ¿no? Y después dijimos, quedó bien, metamolombrizado. Pero una canción redonda, ¿eh? Sí, sí, pero las canciones redondas de verdad. Porque esto es otra cosa que dice mucha gente. No, porque este tipo hizo esa canción para que fuera éxito. Carajo, haz una canción éxito. Pídele a alguien que haga una canción éxito. Viste estos personajes que están enmudecidos, porque, viste, atontados, en su propia desgracia. Y que piensan que todo lo que genera repercusión está mal hecho. Pero veo que te vas poniendo como bravo, ¿no? No, no, no. No, no, no. Oye, ¿conoces a Iván Gallo? ¿Sabes quién es Iván Gallo? Iván Gallo es un escritor, ensayista colombiano, que he leído una cosa de él en lasdosorillas.com. Es un site muy bien hecho. Pero te quiere mal. Dice, a primera vista Arcona podría tratarse de un revolucionario. Pero espérame un segundo. Vamos a hablar de una cosa. Y esto te lo digo con todo respeto. Con todo respeto. Antes de que termines de hablar del señor Gallo, que no lo conozco. ¿Vos recopilaste más cosas de lo mal que hablaron de mí que escuchar mi disco me parece un pecado? No. Y te bajas un poquito de la nube donde estabas. Porque yo pensé que eras un comunicador bien impresionado. Es que la gente habla demasiado. Si vos recopilaste las cosas malas que hablan de mí y no escuchaste mi disco, yo creo que esto no tendríamos que suspender esta entrevista. Me voy para otro lado donde me está... No, quédate por favor que nos quedan... No, no, te lo digo en serio. No, no, porque el disco me llegó ahora. Me parece de muy mal gusto que estés recopilando las cosas malas que han dicho él. No, lo que quiero saber es por qué... Me parece de muy mal gusto. Lo que quiero... A ver, me explico. Lo que quiero saber es por qué tú generas esas pasiones. Vos me estás preguntando... Preguntáselo al tipo que lo genera. Yo decía al principio del programa, ¿por qué no se agradece que este hombre quiere siempre desmarcarse de la manada? ¿Por qué se no se agradece? No lo entiendo. Preguntáselo a ellos. A Gallo. Preguntáselo a Gallo. Pero tú te has preguntado por qué eso pasa. No, no, porque yo no prefabrico cosas para quedar bien con ellos. A Gallo lo conoces tú. Yo no conozco a Gallo. No, lo conozco de nombre. Buenísimo. Pero es que es muy demoledor las cosas que dice yo. Digo, ¿por qué despierta pasiones tan viscerales? Yo le decía a mi productor, lo primero que hay que agradecer... Escúchame una cosa, escúchame una cosa. Vos venís y vos te vas a ocupar en odiar a alguien. Eres un idiota. Tú no deberías de seguir idiotas. No se sigue a los idiotas. Un idiota que le dedica tiempo a lo que no le gusta es eso. Es un estúpido. O sea, un tipo listo le dedica tiempo a lo que le gusta. Imagínate este tipo que se dedica a hacer crónicas mías. Yo conozco uno que ha hecho canciones en contra de mías. Pero es un idiota. Maestro, si tú tienes un talento para hacer canciones... ¿Pero con canciones en contra tuya? Ponte a hacer otra cosa. Pero detrás de eso hay un asunto muy sospechoso, Camilo. ¿Cuál puede ser? Y detrás de tu intención de tirarte a este sector hay una actitud sospechosa también. Pero bueno, es rara. Yo no estoy para... No, te digo abiertamente, no es sospechosa. Es que le digo a mi productor, no entiendo cuando hacemos una investigación que se escriban ciertas cosas sobre Arjona y no se mire el otro lado. Yo creo que siempre... Se escriben otras, que qué bueno que no las mencionas, porque dice que el hombre que le hace caricias al cabello también lo quiere montar, ¿no? Se escriben otras también, que qué bueno que no las mencionas. Malo que te inclines un poquito a eso, ¿me entiendes? A mí no me gusta hablar de eso, porque a mí no me sirve de nada. ¿Le sirve al mundo algo que tú tengas...? No, no, me duele, en serio que no me duele. Me duele que una charla como esta se incline para ese lado. Yo no charlo de esa cosa. No, no lo estoy inclinando. Es que quiero tratar de entender por qué pasa. O sea, yo veo cada disco tuyo, cada espectáculo, trata de ser distinto. Y yo creo que eso habría que aplaudirlo por encima de todo. En un mundo de la música popular que todo es mimético, todo es igual. Puede ser. Lo tuyo es distinto. Puede ser. ¿Por qué no lo ven los críticos? ¿O es que no son críticos? ¿Pero de qué críticos estás hablando? Vos estás hablando como si yo me dedicara a algo que... No sé, no sé. Es que tiene que haber críticos en la música popular, ¿no los hay? Por supuesto que los hay. Pero vos estás diciendo como que si yo tuviera un séquito de enemigos, que son todo el mundo, y yo me tengo que quedar paradito aquí, y no se... No, 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 hay mucha gente que te quiere, obviamente. O si no, no se puede hacer lo que tú haces. Pero digo, los críticos de la música popular deberían ser más justos, ¿o no? No. Si no les gusta, no. Ahora, dedicarse a odiar... Pero no es un problema de gusto personal. Yo te decía, ahora tú me decías que... Señora, a las cuatro veces que es una canción que ya parece formidable. Es un asunto... Si fuera un problema de gusto personal, no compras el disco o le cambias a la radio. Y le pasa ya. Si es un asunto personal de un tipo que se dedica... Es que por ahí estás ocupando el lugar que él cree que debería tener él. ¿Es tan difícil darse cuenta de eso? Entonces lo dejamos. Pero yo creo que se debe hacer más justo. Si hace crítica artística, no puede ser un gusto personal. No es cuestión de dejarlo. Es cuestión de por qué abordarlo. Es raro. Porque lleva mucho tiempo y mucho espacio. ¿Qué? Ese tipo de gente. Piénsalo. Pero ¿para quién? ¿Vos le dedicas tiempo a esa gente? A mí me parece que hay cierta gente que uno tiene que señalarle y decirle, oye, para. No. Eso no es justo. Eso es tóxico. No, no, no. ¿Tóxico? ¿Te querés meter a las redes sociales para saber qué es tóxico? No, no, ahí no se puede. Bueno, ¿y de qué me estás hablando? Es un tipo que se llama Gallo, que tiene una cuestión que la conociste tú. Que pusiste, ¿quién odia a Arjona? Y te apareció un todo y me armaste una entrevista con él. Decía Steinbeck que los críticos son curiosos peces parásitos que viven del trabajo aquello. Pero hay de todo como en la viña del señor, ¿no? ¿Ponemos comerciales? Adelante. ¿Quieres las galletas de Nepal? No, no, no. Ya volvemos. Adelante. Adelante. . CC por Antarctica Films Argentina